hola chicos hola 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 porque andas la nariz asi Ale yo pense que es holoyosa la habia visto asi pero no andas moco no es moco andas enfermita entonces no son mocos no no son mocos bien coberete ah bueno huela pero como se miran los carros llenos de de canasta huela esperense voy para el otro lado para que vean como ah y allá al fondo esta el mozo tambien esta lleno de tibes ya esta lleno ya ya se lo va a llevar usted Lulo me sorprende que el mundo por tres han hecho todo eso si rápido y ya estaba todo lleno mire chepe mire chepe chepe con todo chepe con todo chepe este es el primer viaje de las canastas para arriba va frene frene eso este es el primer viaje va este es el primer viaje va mire como va descargado de canastas juguetes huela muñecotas 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 muñecotes ah perdón que te saluda desde la mañana y vamos de verdad es que estaba poniendo la atención a Armando y luego que paso eso lo siento coche lindo que paso que me dijo que buenos días mi amorcito bien estoy muy bien andamos al cien ya preparado con esta sonrisa siempre si es que lo que pasa es que yo ando bien entusiasmada porque mira llevamos todas las canastas para arriba si como cuando ya no hay amor cuando voy a llegar mi amor pues me estoy ya como mañana nooo como cuando le llega el pelo el pey le tenia en el micro salud 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 largo le dije si así le dieron y pey lo callado suela que mala onda que no es un pillo pues ve chaparro cuantas canastas llevamos ahorita en estos carros porque aquí van acá en el que yo llevo aproximadamente 100 ahorita en el que yo llevo van 28 todas las lineas llevan la misma la misma cantidad cuente a ver es gordito esa gorda 6 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 7 7 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200 200 900 97 vamos por los 3 carros 900 97 vamos porque me sobran 3 de las 200 Ah vaya 53 van aquí más de 100 si los monstruos llevan 27 y 28 ah pues si ahorita todos los carros no los monstruos no los monstruos no llevan no llevan no llevan mucho por eso ah si no los pequeños no llevan mucha carga ah pues si esto es arruinado ajá también ajá si van ahí ah de verdad pues de verdad pues es que se fueron a ajá es que ese pues bueno dice camas que hicieron mal ajá y yo creo que el que anda con la la retro creo que la acaban de dar ah anda prendiendo vaya que os hubieras ido vos a ayudarle mira ah trae ese volado le voy a enseñar como se hace ah y en el tráfico no vamos a salir a pie no ve por aquí vamos a ir nosotros a pie no va a haber paso no va a haber paso para acá para allá para allá para allá para allá ah salgan ahora si van a hacer todo porque mañana no van a salir de verdad pues vos que le vas a creer a julio esperamos que todo esto que están haciendo en la calle o sea yo siento va que que si este una parte está bien va que cierran la calle porque sabe que nosotros queremos ser una calle buena ajá queremos ser una calle buena pero en ocasiones así como en este caso tal vez no no mucho nos ayudó porque ajá no es por arriba sino que ahorita está en trayectoria de abajo ajá ajá exacto nunca es cierto no que dijo que o sea nosotros nunca estamos conforme con lo que tenemos pues porque si hacemos esto nos no estamos bien si hacemos nosotros tienes toda la razón si ajá cuela que venía de esos romances y no tiene que ser así ajá ajá cuando venía de de cara sucia ajá me tengo que esperar media hora para poder pasar porque en el 6 millones si ayer que veníamos con Pace sin mentirte este yo ya venía a pie a pie no me iba a hablar porque me dijo de que de que me viniera con ella ajá entonces me dijeron que ellas tenían un buen rato ahí esperando e incluso todavía cuando yo me subí como unos 20 minutos todavía estoy muy mal si esta larga la espera y le digo yo porque estábamos paradas estábamos platicando y pues la gorda y lo damos salvo y estaba en la isla de ella y mi aboto ha dicho si camina rápido me voy a salir hasta poner en el torta me tocó seguir suela yo que son de la ciudad porque son sonate y allá aparte de la ciudad ya es una ciudad sí sí ajá a quién a él sí yo digo que te parlo a él porque cuando fue en Pela Gasolina no mucho le pareció o alguien que le llame ajá es que no era enojado ah enojado estaba porque se fueron así a friar ajá es cierto ajá pero si es mejor de esperarlo si bastante si bastante mira hasta para ir a grabar series ajá es cierto no se puede media hora ajá media hora y en la entrada también detienen el tráfico ahí por la barra ajá ahí está con iconos para que los carros estén metiendo y saliendo cuela está mal está feo entonces igual que busquen un granjera canal así no pues sí si no tenés alguna si no no ya me hice ah es cierto para la batalla no es nada la cara ya le agarraste a la chiquita es cierto ayer no pero eso no viene al caso no no viene al caso toco ajá ay como se burlan Julio y de ustedes porque ahora ustedes les ganan la batalla dijo mire estos bichos están haciendo tiktokers ya no son los youtubers son los tiktokers me dijo mira no 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 esforzado durante casi todo el año digamos porque muchos han ahorrado tal vez para decir al fin de tiempos al fin de año dicen este tal vez todo el año yo no hice nada ni me ayudé a una familia o algo pero yo lo voy a hacer en esta época que esta época es ajá en esta fecha donde la gente siento que más lo necesita porque ahora se ponen muy caras las cosas sin carísima sí cabal porque miraba si de por si todo el año todo ha subido y hoy parece más carísimo sí es cierto no está caro si con julio sabe porque julio no de julio mujer es como como el de la casa el que hacía todo que iba comprado torteaba de todo y ahora pero sí lo importante es que vamos a ayudar a una familia y este aunque sea con poquito cabal y a la familia a los niños y y así exacto sí sí bueno pues entonces vamos a esperar esperar el patrón y a ver qué nos dice es cierto a ver ahí vamos